¿En relación a los cambios administrativos que hubo, no se han nombrado los nuevos jefes? Gracias licenciado por esta entrevista, dice que en este caso la zona vial número 2 va ya desde dos meses y medio, no contamos con jefe de zona ni segundo jefe, y así mismo fíjese que nosotros hemos estado gestionando en la ciudad capital con el comité ejecutivo nacional del sindicato sobre el caso de que están pendientes algunos tramos que pertenecen a la red vial y así mismo no se le ha podido dar mantenimiento con la poca maquinaria que nosotros contamos, entonces en este caso fíjese que nos hicieron ver en la dirección general de caminos que por el momento ya se lo notificó al señor Luis Hugo Méndez Monzón, jefe encargado administrativo que pasa a ser como jefe interino de la zona vial número 2. ¿Las razones no se las han explicado? ¿Por qué no dieron nombramiento a los nuevos jefes? En este caso el comité ejecutivo nacional nos hizo ver que por parte del ministerio de comunicaciones hubieron cambios también en nuestro patrono que es el ministerio y así mismo los contratos no se han podido firmar y así mismo los nombramientos. ¿En este caso cómo afecta la institución? Se dice que claro usted ya lo hizo ver que sí está afectando porque tenemos pendiente un tramo carretero en la aldea del Tablón San Bartolo que pertenece a la red vial y así mismo el día de hoy el compañero Luis Hugo Méndez con el apoyo del sindicato ya fue trasladado el personal y camiones a finalizar ese tramo que estaba pendiente de finalizarlo de parte de la zona vial número 2. ¿No se ve posibilidad de que no entendemos que termine en el año siguiente? Lo estoy viendo con mi directiva sindical que esta semana vamos a preguntar al comité ejecutivo si vamos a finalizar con el compañero Luis Hugo como jefe interino o estamos pendientes de los nuevos jefes. Gracias.